Tenemos aquí a Yi Fan Hu, la actual campeona del mundo, mujer nacida en el año 1994 Y te voy a poner una proyección, un mapa bastante curioso A los chicos les sorprendió mucho cuando os lo puse Este es el mapa, a la que no estás muy acostumbrado a ver el mapa así, ¿no? Bueno, es un mapa, digamos, normal, pero puesto del revés, digamos que cabeza abajo Es lo que se denomina proyección Winkel-Triple invertida Bueno, realmente no hay ningún motivo que sea importante por el cual tengamos que poner los mapas como se ponen actualmente Entonces, del hemisferio norte, aparece normalmente hacia arriba, pero se podría poner el mapa como este totalmente invertido Y no habría absolutamente ningún problema con temas importantes Entonces, vamos a trabajar sobre este mapa, cabeza abajo Y vamos a tratar de buscar el país de nacimiento de Yi Fan Hu Tres opciones Japón Como ves, ahora queda a la izquierda Normalmente en los mapas nos quedaría a la derecha Aquí queda a la izquierda y abajo Corea del Sur Ahí pequeñito Y China ¿Dónde nació Yi Fan Hu? Efectivamente, nació en China Y vamos a dar la vuelta al mapa Y vamos a situar de nuevo esos tres países para que podamos ver claramente ¿Dónde están en el día a día? Cuando vemos estos mapas Como ves, no cambia nada Vale, ahora simplemente te dejo con los créditos e imagen También, algo bastante importante para profesores y docentes Bueno, la gente que quiera realizar esta presentación Una presentación parecida Ahí están los enlaces a todos los mapas Conjunto con las licencias Public domain, etc. Pues ahí están todos Aquí están todos Aquí están todos jefe los que están en español Me han esperado Y les frecuentes Sonido 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 Gracias.